Mini Mercado Doña Rosa te ofrece verdura, frutas enteras y por pedazos, licuados de frutas, jugo de naranja, granizadas, chocofrutas, helados, maíz y frijol. También vendemos flores, todos por mayor y menor. Búscanos a unos metros sobre la calle principal del barrio Panul. Teléfono 5138-9118 o WhatsApp. Ofrecemos servicio a domicilio. Será un gusto poder servirles. Mini Mercado Doña Rosa. Mini Mercado Doña Rosa. Mini Mercado Doña Rosa.